Música Bien señores, queremos darle el pésame también a don Olgo Fernández, director del INDI quien perdió su padre en el día viernes el padre de Olgo fue sepultado en Dajabón mucha gente no le dio tiempo a llevar su pesar a la funeraria porque salió en horas de la madrugada hacia la ciudad natal de Dajabón falleció el padre de Olgo Fernández falleció Maruja Tejeiro y doña Toña Polanco hermana de Iluminada y de Rolando señores tenemos el placer verdadero placer de tener un amigo de toda la vida el doctor Armando Armentero y Estrem yo me sé ese apellido catalán hermano de Cusquito doctor pediatra y a veces no me gusta decirle político dominicano y sobre todo un verdadero conservacionista de los recursos naturales doctor bienvenido usted ha estado muy activo porque los puntos en que usted se ha destacado están muy álgidos en el país la medicina anda con problemas el medio ambiente tiene problemas y la nacionalidad tiene problemas yo no le tengo nada de envidia a usted bueno tú sabes que cuando sopla el viento ahora los vientos soplan en una dirección en una dirección hay que ser meteorólogo entonces bueno hay mucho en este país doctor nosotros vamos nosotros vamos a hablar del tema de la presencia haitiana y como se va a terminar esto pero yo quiero hacer un señalamiento a Machi y a Carlos el doctor Almenteros ya era médico en el 65 el doctor Almenteros estaba ejerciendo en la capital y la embajada de Estados Unidos le pidió le solicitó a él que se subiera al boxer él fue de los dominicanos que no tiene no se subió ahí para salvar su vida sino para hacer pediatría a los hijos de las personas que tomaron de las personas que estaban tomando para irse del país para irse del país y yo quiero hacer una agenda porque de eso hay que hablar doctor antes de entrar en el asunto del nacionalismo ¿cuántas personas usted estima que salieron en el boxer el 29? déjame corregirte algo que tú dijiste no fue la embajada americana la que me pidió fue la embajada canadiense a los canadienses yo había vivido muchos años a que usted se educó usted se preparó me había hecho pediatra allá mi hijo mayor es canadiense doctor y y el doctor Priega Montegeda y el doctor Bello estuvieron en Canadá como médico el doctor Priega Montegeda fue mi compañero de habitación y de hospitales cada vez que cambiábamos durante varios años el leobispo ahora ya retirado si vive en la Florida y y Monseñor Bello no estuvo en Canadá bien una pregunta ¿cuántas personas usted estimó que subieron al boxer? a mí me me solicitaron la embajada del Canadá del Canadá que me fuera al boxer porque yo era el médico de una amplia delegación consular que había canadiense y era el médico de los dos hijos varón y una niña de el consul general que se había hecho muy amigo y me llamó varias veces a mi casa y finalmente me dijo que me necesitaban porque había 700 niños solo niños había 700 solamente habían 700 ¿a dónde fue el boxer? ¿qué día salió el boxer de ahí? el boxer bueno yo le dije yo tenía ya cuatro hijos la más chiquita de mis hijas tenía siete meses etcétera y yo no tenía los papeles preparados pero me dijo no, no, no usted se sube ahí yo no tengo dinero no, no nosotros le vamos a dar el dinero dice usted se monta ahí y usted atiende eso efectivamente me dieron 20 minutos para ir al embajador yo cogía mi familia cogía mi suegro y mi suegra que vivían al lado mío porque ellos también me dijeron que me lo podía llevar me montaron en el helicóptero y me llevaron al boxer en el boxer organizamos la parte médica porque estaban las monjas del colegio de Santo Domingo que se ocuparon de la parte de farmacia enfermería y farmacia y entonces yo organicé ahí todo lo que había con esa cantidad de niños a los que tenían niños y eso a mi mujer y a mis cuatro hijos les dieron un camarote pero enfermaron a la gente ahí que ustedes estaban organizados ahí te voy a decir ahora y al segundo o tercer día a uno de los hijos de I am kids que era el gerente el de la falcon bridge Ian kid canadiense canadiense que era muy religioso muy católico tenía muchísimos hijos yo había sido su médico entonces a uno de ellos se enferma y cuando yo lo veo tiene una varicela varicela en el boxer varicela en el boxer una pregunta para que no se nos quede que día sale el boxer de aquí no que día comienza la evacuación no que día el boxer se quedó ahí mucho tiempo muchos días te voy a decir por qué porque al segundo o tercer día que yo sentí que cada un cuantos minutos había una bulla grandísima ya yo me había hecho como yo estaba de un piso al otro continuamente los altavoces ya me había hecho a mí uno de los oficiales que estaban ahí y le pregunté ¿qué es eso que está pasando? y yo dije venga que lo voy a subir a cubierta en ese momento estaba pasando un avión transporte de cuatro motores de turbohélice y él me dijo mire aquel punto usted verá que cuando esté pasando uno usted va a ver un punto negro allá que es el próximo avión está llegando un avión cada tres minutos desde Fort Bragg en los Estados Unidos y cada avión trae 56 infantes de marino con todo su equipaje nosotros somos el radiofaro ellos salen de Fort Bragg y ponen el radiofaro pasan por aquí miren como dan la vuelta y aterrizan en San Isidro previamente había sucedido algo que poca gente sabe me habían llamado en esa mañana como le dije yo había subido al a pedir que que yo quería hablar con el capitán del barco entonces me subieron allá arriba porque había varicela y yo tenía que decir lo que estaba pasando al poco rato me llaman de urgencia a la enfermería y cuando yo subo me encuentro que tienen ahí a dos infantes de marina en esa época había el servicio militar obligatorio en los Estados Unidos y los marineros que andaban ahí y que vinieron eventualmente aquí eran muchachos muchos de ellos estudiantes de secundaria de universidad tenían entre 19 y 21 años y me encontré con un grupo que fue la primera vez que yo vi muchos hombres llorando llorando alrededor de dos individuos que estaban ahí y me dijo y me dijo ¿qué pasa? me dijo no estos son dos dos de nosotros que los acaban de herir en la ciudad ah porque los que los que herían lo llevaban al bóxer ah ya por eso es que el bóxer se queda más allá del 28 el bóxer se quedó muchísimo tiempo y de dónde tenemos eso para otro día pero realmente ¿a dónde va el bóxer? ¿a dónde lo desembarcan a ustedes? en Puerto Rico ¿en Aguadilla? no en San Juan a consecuencia de lo que yo le he dicho a la situación que hay al capitán del barco el capitán del barco va a un teléfono habla y me dice que si yo estoy dispuesto a repetir todo lo que yo le he dicho yo sí claro entonces me dieron un teléfono yo hablé con alguien que nunca he sabido quién fue pero obviamente era una persona que tenía mucha fuerza y después que le explico la situación me dice porque yo el argumento mío es con el calor que hace aquí el barco se movía porque estaba como estaba anclado se movía aquí hay mucha gente moviendo con fiebre se están deshidratando ahorita se van a empezar a morir y usted lo va a tener que tirar al mar cuando yo le dije eso fue que brincaron y entonces cuando yo repetí eso aunque yo estaba hablando supuestamente en Washington me dijo no se preocupe doctor que vamos a dar yo voy yo le aseguro que dentro de un rato se van a acercar dos barcos transporte que se van a pegar vamos a sacar a toda la gente que está ahí a esos barcos y esos barcos van a Puerto Rico donde usted va a llegar a ustedes los transbordaron a todos pero no fue el boxer que fue a Puerto Rico el boxer se quedó ahí no los barcos yo me fui a Wood County efectivamente los pegaron ahí los transportaron ahí como uno ve en las películas de guerra porque uno de mis hijos por ejemplo la agarró un marinero y había como un como un columpio que iba de un barco a otro lo agarró y fue y la depositaba los que éramos adultos hicieron bueno y nos llevaron a Puerto Rico bien ahí estaban muchos amigos tuyos como los bitienes como casi todos los españoles y extranjeros de todo tipo toda esa gente estaba en la inmetida y ahí usted puede hacer la historia imagínate si solamente había 700 niños la cantidad de padres que había bien doctor vamos a hablar de la situación actual usted aunque no esté muy organizado su pensamiento si está organizado usted entiende que la que la nacionalidad hay que preservarla usted entiende que esa guerra se perdió ya no incluso hoy en día aquí ya se ha despertado el interés en la gente en el público en los dominicanos en general de la calle de que hay que resolver el problema de los haitianos esos que están pensando que no se van a deportar gente yo creo que están equivocados quizás no se deporten todos pero se van a deportar una buena cantidad de ellos incluso tan conscientes están los haitianos que están haciendo dos centros para recibir de manera que eso se va a llevar a la media hora están aquí otra vez bueno estos tienen sus argumentos si aquí quieren las fuerzas armadas que de cada cien que entren se filtren cinco y se puedan agarrar noventicinco lo pueden hacer que lo hagan es otra cosa ¿cuántos haitianos usted entiende que hoy viven legal o ilegalmente en República Dominicana? yo creo que hay más de un millón más de un millón sí ¿y qué pasaría doctor Almentero si nosotros ya que hay organismos dominicanos que están implorando que cese las deportaciones y ya está a nivel del Papa si el gobierno dominicano dice muy bien lo que dice la ley ahora nosotros le vamos a legalizar documentar a todo el que vive aquí pero vamos a parar eso ¿qué pasaría? no lo aceptan ¿por qué no lo aceptan doctor? eso está cambiando eso es lo que se está publicando y diciendo hoy mismo uno coge los programas las noticias de hoy y en Italia hay un lío del diablo porque han llegado en los últimos en las últimas 48 horas 15 mil han llegado un número de ellos no saben tampoco sí pero en Italia se ha vendido la idea de que esa gente son unos advenedizos pero aquí entienden que ellos son los dueños de este lado ¿quién lo entiende? o un grupo importante de dominicanos que han llegado su mensaje hasta el Papa y el Papa quien debe hablar es a Berlusconi ¿cómo se llama? a los primer ministros de allá no aquí no sé cómo se llama el que está ahora aquí hay muchas influencias pero hay gente equivocada empezando por los empresarios que creen que sin los haitianos el país se hunde el día pasado yo tuve una reunión ¿Pero es así? no en Constanza y supe de cosas que yo no me imaginaba yo estaba con el grupo de los chat y yo no sabía que ellos tenían 800 empleados empleados de nivel bajo y me dijeron no nosotros hace tiempo que no tenemos un haitiano nosotros tenemos prohibido eso no tenemos pero allá o en toda su organización en toda la organización de ellos hay muchos empresarios eso de que aquí no se puede vivir sin los haitianos ni es verdad que el dominicano no quiere trabajar lo que pasa es que el dominicano no quiere trabajar en las condiciones en que trabajan los haitianos es una cosa distinta ¿tú te acuerdas cómo era que se vaciaba antes un plato una escalera con una calle de cubo cubo hoy en día hay un trompo en los Estados Unidos tú vas y tú te sientes y tú ves que al lado están haciendo un edificio entonces tú ves una estructura de acero y te ven cuando tú ves que cruza una persona pero aquí la gente no trabaja no se está haciendo nada en cambio tú regresas seis meses después y el edificio está terminado hay tecnología de construcción que aquí no se ha aplicado mientras tengan disponibles a los haitianos que son más baratos que comprar esa maquinaria ¿qué pasó con la caña? la mecanizaron donde se puede exactamente pero en los sitios que no se puede hay que hacer como hacen con el arroz que meten unos tractores nivelan eso y lo ponen de otra manera ahora mientras hayan haitianos aquí dispuestos a trabajar por lo que trabajan tú sabes que los pesos de caño nosotros los macorizados no sabemos de eso a los pesadores engañan al otro y le ponen al que peca al que corta cinco toneladas le ponen cuatro y entonces eso es una vagabundería generalizada pero el día que haya maquinaria porque no están disponibles ellos entonces todo no se ha perdido no se ha perdido ni se va a perder aquí hay una conciencia muy clara de lo que está pasando yo he tenido en mi programa que yo hago con Consuelo los viernes a Medina por ejemplo que es el presidente de la asociación de maestros constructores que me dijo ahora hace una semana el último día que vino que aparte de que ellos tienen por ejemplo más de dos mil obreros dominicanos especializados doctora Mentero nosotros a veces con Machi y Carlos de Sena hacemos una pregunta ¿cuándo se jodió el país? y yo pregunto independientemente de cuándo se embromó todo yo quiero preguntar ¿cuál es el gobierno que ha sido más permisivo con las migraciones haitianas? el de Lionel el de Lionel Fernández porque yo fui invitado por el gobierno de Israel y en el en el 2006 con un grupo de personas fui a Israel donde me enseñaron cómo ellos manejan la frontera de Israel con el Líbano Israel con Jordania yo fui el que tuve que hacer de enlace para los acuerdos a que se llegaron porque aunque parezca extraño ahí fueron el jefe del ejército a propósito de lo de Israel hay dos signos que van contrar a lo que yo creo usted cree que hay esperanza yo creo que se perdió la esperanza quiero decirle que primero el gobierno haitiano aceptó por primera vez la posibilidad de deportaciones porque nosotros decíamos si comienzan a llegar guaguas a la frontera o a Puerto Príncipe y el gobierno haitiano dice esos son dominicanos aquí no me lo dejen ya habría iba a haber problema pero también hay otro el gobierno de los Estados Unidos oficialmente ha invitado funcionarios dominicanos ahora en este mismo momento que están en la frontera de México viendo el operativo fronterizo de la guardia de fronteriza de Estados Unidos para que tomen alguna tecnología ahí es decir que todo no se ha perdido según usted yo creo que no se ha perdido nada incluso déjame decirte a ese grupo en ese grupo que fueron gente el jefe del ejército el jefe del votador esa gente fue pero yo tuve que hacer la negociación a Israel a Israel yo tuve que hacer la negociación porque ninguno de ellos habló de inglés tan sencillo como eso yo te podría hacer esa historia con muchos detalles si un día tú quieres porque es muy curioso pero yo llegué a un acuerdo final se hizo un estimado yo tuve que conversar varias veces con el secretario de finanzas de Israel se llegó a un estimado de que ponerla como está ya que yo te podría un día explicar como es que por ahí no entran ni las hormigas cuando llegamos a ese punto yo le pregunté ¿y cuánto cuesta eso? me dieron el estimado que nosotros tenemos es 80 millones de dólares eso es mucho dinero para nosotros etcétera el secretario de finanzas que era un señor metido en edad pero los árabes no quieren entrar a Israel general que no quieren no quieren en la frontera ellos entran a combatir Israel pero no entran Israel a trabajar en la frontera del lado del Líbano nos decían usted ve que ya esos son los hezbolá de tal grupo pero eso es guerra eso es guerra yo le digo que nosotros entramos por por Jordania por la parte de Jordania y nos dijeron no, los árabes no pueden entrar se pueden devolver así mismo yo tengo toda la fotografía del centro donde se recibe y como se maneja la cuestión sanitaria que es interesantísimo y todo lo demás te puedo dar todos los detalles cuesta 80 millones 80 millones de dólares ¿cuántos kilómetros? bueno los 330 porque yo me preguntaba en todos esos detalles y que si el terreno era abrupto que si había etcétera montaña montaña etcétera entonces este pero usted sabe que es un país pequeño sabía más de Sosua y de todo eso ahí yo aprendí muchas cosas de Sosua que yo no sabía y que ellos ellos la sabían pero mire nosotros se lo podemos financiar a 20 años ah porque no estaban vendiendo el sistema claro ellos era que lo iban a poner ah yo quería es que ellos lo venden todos los judíos lo venden ellos lo iban a instalar todo que lo iban a donar a donar pero bueno entonces 60 millones yo sé mucho y nosotros se lo podemos financiar a 20 años con 1% de interés al año sobre el saldo bueno entonces que cuánto que cuánto turistas venían aquí al año que si lo podían pagar después de 2 o 3 días me terminé haciéndome amigo de ese señor secretario de finanzas y al final él me dijo algo que yo públicamente no he dicho lo voy a decir hoy aquí me dijo doctor no se preocupe dígale allá a quien usted crea que me lo merece que nosotros nunca le vamos a cobrar ese dinero a la república también eso fue el final y nosotros no lo aceptamos cuando yo llegué aquí de lo que fueron Pellegrin fue uno de los que fue y yo le dije eso y a los demás no les dije muchas cosas porque el secretario de la el de la fuerza armada que andaba con nosotros cuando yo se lo dije eso yo se lo dijo y de que vamos a vivir nosotros los partidos entonces yo a ese señor nunca le dije nada más y de que vamos a vivir nosotros él se estaba refiriendo a que el trabajo era cuidar la frontera o que ahí no habían comisiones no habían comisiones por eso te lo están regalando y que comisiones no no pero digo yo no no él se refería a que si se sellaba la frontera como era porque él había visto como era el sistema que si eso se sellaba se iba a terminar el negocio de la frontera porque el negocio de la frontera el contrabando y la vagabundería si tú quieres yo te explico un día como fue que yo comencé a organizar la cámara de comunicación dominico haitiana por allá por el 95 y como terminó eso cuando a la contraparte nuestra en Haití que era Mireil Durocher de Bertén le dieron 48 balazos en Puerto Príncipe esa historia para cualquiera llorar esa señora vino aquí a hablar conmigo varias veces porque lo que estábamos manejando eso era cuando José Cuello dice que lo que hay que hacer es dominicanizar Haití usted está de acuerdo con eso pero como nosotros vamos a dominicanizar a una zona abigarrada con 10 millones de personas que no hablan nuestro idioma que no creen en las mismas que no tienen las mismas costumbres entre ellos no se entienden porque hablan tres tipos distintos de patuá yo te podría decir cosas de Haití que aquí nadie conoce pero te voy a decir lo siguiente cuando yo llegué que quise explicar y decir todo lo que se había logrado o que se podía lograr si vamos yo estoy en el Consejo Nacional de Fronteras yo soy uno de los tres miembros del Consejo Nacional de Fronteras que yo llevo ahí 12 años honorífico yo nunca he ganado en un Chele ni quiero ganarlo entonces yo quise hablar con con el presidente que era ya Leónel Fernández me estuvieron evadiendo y fin eventualmente yo escribí una carta al presidente a Leónel Fernández pidiéndole que me recibiera para que yo que tenía en 10 o 15 minutos yo le iba a explicar lo que yo quería decirle sobre la frontera él nunca me contestó esa carta y mucho menos me recibió ni Feli Bautista tampoco ninguno nadie nadie me contestó esa carta y así se pararon las cosas yo había estado con un grupo que fuimos los que redactamos la ley de migración que está funcionando hoy en día que la promulgamos logramos promulgarla el día antes de que Hipólito dejara su gobierno y que tenía un reglamento que también estaba hecho eso todo eso lo redactamos y lo hicieron todos esos grandes juristas que hay aquí en la oficina de Castillo Pantaleon el pues ya me están votando no doctor lo que pasa es que usted y el doctor el arquitecto de Payala van a tener que venir más a menudo por aquí si tú invitas a Payala y a este servidor porque ustedes tienen cosas que uno no conoce y aquí hay cosas que debieran de conocer porque es que nos hemos pasado 10 años diciéndole a ustedes nacionalistas de Ojalata y parece que no era así parece que las cosas no eran así Polín el payano te tengo que decir que todo lo que dice es verdad y además es un individuo muy particular de manera que tú lo invitas y tú me invitas y él y yo te podemos explicar cómo fue que los nacionalistas de Ojalata organizamos cuando fueron a la media naranja y le levantaron la mano a Balaguer y a Juan Bus que nunca supo que había ido a ese lugar porque estaba completamente fuera de la y cómo eso se organizó como una velada de escuelas en la oficina de Donald Rie y los tres delegados de la unión nacionalista que negociaron eso fueron Polín el payá un servidor pero lo de lo de la lo de la el apoyo lo del apoyo y Miguel Ángel Veláquez Mainar el frente patriótico el frente patriótico el frente patriótico lo organizamos nosotros tres por intermedio de de don Luis Julián Pérez que era el jefe de nosotros ahí y lo negociamos y se ensayó eso como una como una velada de escuela y te puedo explicar las intimidades porque Balaguer decidió hasta dónde se iban a sentar cada uno nosotros tres me pusieron al lado de doña Carmen Quidielo en la primera fila y te puedo contar los detalles usted estaba ahí sentado pero claro no solamente estaba sentado sino que te puedo contar de cuando con el calorazo que hacía allá arriba y Leonel se paró a hacer ese discurso que hacen todos los políticos americanos de una granja y unos puerquitos y un que se yo rebelión en la granja eso y no acababa nunca y Juan Bo a quien la noche anterior yo le había dicho a 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 bar y se va a ocupar. Juan Pablo se paró, empezó a quitarse el saco y dijo, me voy porque hace mucho calor. No supo nunca dónde era que estaba, siquiera. Jaime David lo jaló por un brazo, lo sentó ahí. Entonces uno de los lambones que están atrás fue al micrófono, estaba Leonel haciendo su discurso y habían dos canales de televisión transmitiendo eso. Y le dijo el lambón a Leonel, acaba que el viejo está desesperado. Eso se oyó por uno de los dos canales. Entonces Leonel terminó con eso. Te puedo contar detalles de todo eso. No se me vaya en el bóxer otra vez. Gracias doctor Almentero. No, ya tú sabes. El día que tú quieras yo vengo y yo te explico. Yo estoy viejo, acabado en el sentido de que yo tengo muchas cosas que decir. Pero tiene baby face doctor, usted todavía se puede vender como niño. Gracias doctor. Hasta otro día. ¡Gracias!